El conjunto dirigido por Wilberto Pana partió este martes hacia la capital del país para enfrentar el partido de ida de la gran final del torneo nacional de fútbol de la primera C. No, bien fuerte, el grupo se mentalizó, llegamos en un pico alto a los matamatas y eso fue importante. Creo que esta fase la pasamos muy bien, ahora nos quedan 180 minutos de mucho trabajo, de mucha concentración y esperemos darle esa alegría a toda la afición del equipo azul. Bueno, siempre ya es característico en mi estilo de juego, el juego de posesión y bueno, afortunadamente encontré los hombres necesarios para poderlo hacer y bueno, creo que lo hemos hecho de buena manera. Bueno, ellos tienen un juego de amplitud muy importante, sus dos extremos son muy buenos jugadores, vamos a estar pendientes en tratar de ser fuertes en las bandas y tratar de quitarles la pelota. Nosotros creemos que el tema de la altura se supera con el balón. Todos están bien, gracias a Dios, todos llegaron en un buen pico al final, el último que logramos incorporar Fateo que tuvo mucho tiempo lesionado, pero bueno, afortunadamente lo tenemos para la final y va a estar con nosotros ahí. Los vallenatos llegan a este encuentro tras una contundente victoria sobre Santa Lucía con un marcador global de 5 a 0, mientras que los bogotanos avanzaron a la final luego de superar a Atlético Becerril con una serie de 4 a 1. El primer capítulo de esta emocionante final se jugará el sábado a las 12 del mediodía en el Estadio Olalla Herrera de Bogotá.